¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Jimena y en este video les traigo la reseña de un libro que hace poco terminé y de hecho de este autor ya les reseñé y fue mi primera reseña en el canal y les estoy hablando de todo lo que fuimos de Alberto Villarreal que la portada me parece hermosa y pues en este video hablaremos más acerca de este libro qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron, si lo recomiendo o no y pues espero que les guste el video, les dejen un like y un comentario y pues vamos a comenzar con esta reseña y antes de comenzar con la reseña les quería decir quién es el autor el autor es Alberto Villarreal que es un booktuber bastante conocido que es mexicano y que ya ha sacado otro libro que se llama 8 lugares que me recuerdan a ti que por una parte de la pantalla les voy a dejar la portada del libro para que vayan a verlo y pues de ese libro como ya les mencioné pues hablé de ese libro en mi primera reseña y siento que no tenía como, no sé, pensaba de muy extraño en esa parte de mi vida entonces dije que me gustaba el libro cuando en realidad sí me gustó el libro pero simplemente sentía que faltaba algo y pues ese algo lo cotré simplemente con este libro que es su nuevo libro y es que este libro simplemente me parece hermoso las ilustraciones, hay unas frases que me encantaron y pues vamos a ver de qué trata este libro este libro nos habla acerca de una historia de amor pero en forma de poesía porque este libro es poesía y algo que me gustó mucho y que me gustaría compartirles es que al principio del libro dice como aunque aquello no fuera amor, ni esto poesía de Loreto Sesma y eso me pareció increíble y dije Dios mío este libro creo que sí me va a gustar y al final sí me terminó gustando y este libro nos cuenta en forma de poesía una historia de amor desde el comienzo hasta el final y me parece totalmente hermoso y el que nos los está narrando es el chico que conoce a una chica y pues pasan cosas que no les voy a decir porque sería un spoiler y pues de eso va este libro y me parece totalmente hermoso y pues vamos a pasar a las cosas que me gustaron y no me gustaron de esta novela y pues vamos a pasar a las cosas que me gustaron de este libro la primera cosa que me gustó del libro fue en general la edición de este libro y es que por una parte de la pantalla les voy a dejar clips para que ustedes puedan ver la edición del libro y es que hay veces en el libro que aparecen como simplemente unas frases hay veces en las que salen como cartas como es el ejemplo de aquí entonces se me hace una manera o una idea muy original de la edición aparte que me encanta porque simplemente hay veces en las que solo está una frase y viene una ilustración o también hay veces en las que vienen unas palabras como en grande como es en este caso pero de todos modos les voy a dejar unos clips para que ustedes vean como es la edición del libro y esa es la primera cosa que me gustó de esta novela la segunda cosa que me gustó de este libro va muy de la mano con el primer punto que les dije y es que otra cosa que me gustó del libro fueron las ilustraciones y también les voy a dejar varias fotitos para que ustedes vean las ilustraciones que me parecen totalmente hermosas y es que siento que quedan bastante bien estas ilustraciones con la historia entonces siento que hay como armonía y conectan bastante bien con la historia y esa es la segunda cosa que me gustó de esta novela la tercera cosa que me gustó del libro simplemente no es como tal del libro sino un punto más objetivo y es que de este libro al primer libro que escribió Alberto veo como una mejora y es que en el primer libro que él escribió vemos como un chico más inmaduro que pensaba más con el corazón que con la cabeza y que pues tomaba su decisión en base a eso en cambio con este libro vemos a un protagonista un poquito más maduro que piensa más con la cabeza y no con el corazón pero al igual piensa con el corazón porque pues está todavía este toque romántico que es la esencia de Alberto Villarreal y pues en este libro siento que lo vemos un poquito más maduro esa esencia y pues esa fue la tercera cosa que también me gustó del libro y la cuarta cosa que me gustó del libro siento que es un poquito más subjetivo y nos dejamos un lado un tanto de historia porque este libro me recordó a y por eso rompimos Granny Handler que en mi canal ya les he mencionado que me encanta ese libro y es que este libro me recordó mucho a él quizás por los protagonistas quizás por las ilustraciones o por la edición pero simplemente me recordó a ese libro hasta el dolor de este libro huele similar al de y por eso rompimos entonces cuando leí este libro simplemente me llegaron recuerdos de esa época y es algo que simplemente voy a guardar en mi corazón entonces pues este libro me gustó bastante y ahora vamos a pasar a las cosas que no me gustaron del libro pero solamente fue una y es que a este libro no lo sentí tanto como poesía lo sentía un poquito más como una novela o como una historia pero no la sentía como tal una poesía y eso es quizás lo único que no me gustó o no me convenció mucho de esta historia claro que tenía como estos toques de poesía pero siento que le faltaba un poquito más desarrollar la poesía pero siento que va por un buen camino y pues iba a sacar otro libro pues espero leerlo y ver un poquito más de madurez en el libro que él saque y pues ya que les conté las cosas que me gustaron y no me gustaron de esta novela a este libro le di un 4 de 5 estrellas en Goodreads entonces siento que es una buena calificación para este libro y es que siento que Alberto sí se esmeró más en este libro que en el otro no digo que no se haya esmerado en el otro pero siento que se esmeró más y de verdad que hubo frases que me rompieron el corazón y a continuación les diré una frase que me gustó mucho de esta novela y pues la frase que les diré a continuación de hecho es la primera pero siento que es la que más me gustó y la que simplemente me llegó más al corazón y es la siguiente Serendipia nuestro amor fue más complicado que hallar una aguja en un pajar porque quien está buscando tarde o temprano encuentra sin embargo yo me buscaba y te encontré Serendipia es un descubrimiento un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta esta frase oh por Dios es simplemente hermosa me gusta muchísimo y es que yo siempre he pensado de esta manera que cuando tú no estás buscando el amor el amor simplemente llega a ti y no llega de esa manera en la que tú estás esperando sino llega de una manera distinta y eso es lo que me gusta de esta frase porque me siento muy identificada con este pensamiento y me encanta y pues espero muchísimo que les haya gustado la reseña y pues este libro se los recomiendo a las personitas que están buscando una historia de amor que termina con un final agridulce este libro tiene eso al igual de que si terminaste recientemente con tu novia o con tu novio este libro también es para ti porque simplemente te llega y que de algún modo te deja varias lecciones de vida entonces me parece bastante interesante leerlo como en esa época de nuestras vidas y pues espero muchísimo que les haya gustado la reseña déjenme en los comentarios si les gustó la frase si les gustó el video si leerían el libro yo aquí abajo en los comentarios los leo saben también que en la descripción tienen mis redes sociales y como siempre les menciono en los videos por una parte en la pantalla les aparecerá un botoncito para que vayan a suscribirse y por otra parte en la pantalla les aparecerán otros videos de mi canal para que vayan a checarlos y pues nos veremos en un próximo video bye